Hola, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a hablar de algo muy importante Lo que está pasando con Garena Free Fire Pues he estado checando Que varios youtubers han hablado de esto Aparte que Garena está perdiendo estrellas Pero antes de empezar este video Dale like Au Pero Pero me falta darles algo, si cierto Y aquí tenemos una jirafa Aquí tienes hijo, ahora lárgate Me molestas, si gracias Que lindo Pues ahora te traigo Si nada más y nada menos Que una paleta De 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 tarrito Es tan cruel Que me fascina Pero bueno, pues Un like, ya lo dejaste Si, yo creo que si, toma Y ahora si, que comience el video Y bueno chicos Pues si, estoy demasiado impactado Porque si, varios youtubers Han subido contenido De Garena Ya que Está Haciéndose una polémica Demasiado fuerte Y también hay varios rumores 3.8 No lo puedo creer Lo que no se me hace justo Es de que Garena Sino que me puede mandar los videos Pero eso no importa Hay que ser Justos también Con este juego Y pues ahora Pero estaré al tanto Así que Espero y Garena Tome cartas En el asunto Pues hasta ahora Esto es de lo que yo me he enterado La verdad No sé si sea verdad Que regresará el email Pero créanme 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 de verdad Hay muchos rumores Que Dicen que van a regresar el email Y pues bueno gente Hasta aquí ha llegado el video Recuerda Dale like Y suscríbete Si eres nuevo Nos vemos en Un próximo video Bye